Vamos a nuestra entrevista, entrevistón. Entrevistón porque teníamos muchas ganas de hablar con él. Entre directores. Yo muchísimas de sus realizaciones, de su trabajo, me ha encantado. Y en el confinamiento mucha gente ha visto sus dos últimas películas y dentro de nada vamos a poder disfrutar de la tercera y por eso queríamos hablar hoy con Fernando González Molina. Pues efectivamente ahí está Fernando González Molina. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues encantada de tenerle porque además efectivamente es un director que no deja de trabajar y de hacerlo con un máximo éxito de crítica, de seguidores, absolutamente de todo. Todo lo que toca lo convierte en oro. Y casi cualquier género. Y hay que mencionar luego cuando hablemos de premios también a nuestra tierra porque ha recibido en Astorga el Roel de Oro en Medina. En fin, que estamos encantados. ¿Verdad, David? No, y además es que en estos últimos meses casi dos de sus grandes películas han estado en boca de todos porque han arrasado en Netflix y el 24 de julio, por eso queríamos hablar con él, se estreñará Ofrenda a la Tormenta, también en la plataforma. Es la tercera, ¿no? La tercera parte de la trilogía de Bastán. Ahora vemos el éxito de las películas, pero sí que me gustaría empezar con él preguntando ¿qué respeto había hacia adaptar tres novelas tan leídas? Si era una presión muy grande la que tenías. Bueno, a ver, sí, o sea, más por el respeto mío al trabajo de Dolores y a lo que a mí me habían impresionado y me gustaban las novelas que a por la reacción de los fans, ¿no? Porque al final yo era también un fan de las novelas, un lector que me había fascinado la historia de la trilogía y de algún modo quería ser fiel al espíritu de lo que había leído y quería que en primer lugar Dolores y después los lectores de las novelas se reconocieran y yo mismo reconociera las historias que había visto en la literatura trasladadas a la pantalla, ¿no? Entonces, bueno, cierta presión en eso, en eso sí, pero es verdad que después de Guardia Invisible que fue el primer trabajo de los tres de las tres películas, Dolores se mostró muy satisfecha y reconoció sus historias y sus libros dentro de mis películas y a partir de ahí en esas dos siguientes entregas me he sentido más cómodo, más libre para, digamos, ser fiel a la esencia de lo que ella quería contar pero también acercar las historias a mi propio universo y a mi propio mundo, ¿no? De modo que al final, aunque reconocieras las novelas, también tuviera yo, digamos, me sintiera cómodo llevándolas a la pantalla, ¿no? Claro, sobre todo porque has comentado que después de la primera película te sentías ya más cómodo pero curiosamente, Legado de los Huesos y Ofrenda a la Tormenta se han rodado juntas que es algo que no se había hecho en España hasta ahora y en Hollywood estamos acostumbrados ¿Cómo fue rodar esas dos películas juntas? Bueno, yo creo que somos inconscientes haciendo esto Realmente después de Guardia Invisible, de que la película funcionara bastante bien Dolores estuviera satisfecha, la distribuidora, los productores también a la hora de abordar las dos siguientes películas, porque la idea siempre fue hacer una trilogía Lo realmente especial para mí era adaptar tres novelas en tres películas, ¿no? Y tener, digamos, una historia en tres actos Entonces, cuando nos planteamos, digamos, acabar esta historia en tres actos nos dimos cuenta de que lo más, aunque era más ambicioso, también lo más cómodo y lo más asequible para nosotros era hacer las dos películas a la vez primero por una cuestión económica, porque eran dos películas muy complejas, muy caras y grabarlas de manera conjunta permitiría hacerlas posibles y en segundo lugar, porque creíamos que una vez que te metías y te sumergías en ese universo pues casi mejor hacerlo del todo, ¿no? O sea, pensar en dedicarle un año de tu vida a preparar y a rodar esas dos películas pero que, digamos, que el viaje acabara ahí, ¿no? Para no tener que, de repente, acabar hacer la segunda peli y de verte este año, el año que viene otra vez, empezando de nuevo el viaje, ¿no? Creíamos que ya que nos metíamos, pues lo hacíamos completo y la verdad que yo creo que eso le ha beneficiado a las películas, ¿no? Porque al final, creo que el hecho de estar un año viviendo en esos universos con esos personajes, trabajando tantas semanas en un podaje tan complicado pues hace que hayamos sido más finos, ¿no? Y nos hayamos, digamos, sumergido y bebido la historia de otra manera, ¿no? Oye, Fernando, ¿qué hay en ti, hablando de tu último trabajo, la trilogía de Bactán y ese primer cortometraje, Velocidad, con Beatriz Carvajal, una mujer que sin duda... ¿Qué hay de mí en los dos proyectos? Sí, sí, sí. Bueno, en Velocidad me daría mucha vergüenza que lo vieras porque lo tengo en casa alguna vez que lo he enseñado a un amigo y, oh, sabía muy poco, ¿eh? Cuando rodé velocidad, pero bueno, luego me he dado cuenta, lo vi hace nada porque se lo quería enseñar a un amigo, como te digo, y de repente es curioso, ¿eh? Pero ves como que, aunque es mucho más rudimentario y como director probablemente no sabía nada, algunas de las cosas que me obsesionan como los encuentros casuales, las parejas montadas en una moto y muchísimas cosas estaban ya en esta historia, ¿no? Así que, bueno, era un poco, era un poco, bueno, acababa de salir de la escuela de cine, ¿no? Es verdad que el corto convivía, que ganó el coeldo de Nastorga que lo recuerdo súper divertido y muy emocionante el primer premio que ganaba pero, pero, pero bueno, han pasado muchos años, o sea, igual casi 20 Claro, pero la inexperiencia sin duda es lógica, como nos pasa a cualquiera cuando arrancamos una profesión, pero, ¿qué sigue habiendo en ti? ¿Qué cualidades? ¿Qué sigues diciendo, mira, esto es mío y lo traigo de serie? ¿Qué reconoces en ti de tus trabajos? En mí, yo creo que la obsesión por hacer a los espectadores que hagan un viaje y que por emocionarles, ¿no? El trabajo con la emoción yo creo que si mis pelis y las series de televisión que yo he hecho tienen algo es o yo considero que tienen ese esfuerzo constante por tratar de emocionar al espectador y que todo se convierta al final, independientemente si es un thriller o un drama colonial o una película romántica juvenil al final sean historias muy, muy emocionales, ¿no? Entonces me deconozco en eso, en lo emocional y también en ser un director que, me siento un artesano de esto me siento una persona que lo que quiere es como ser como el elemento aglutinador del talento de mucha gente para poder contar una historia, ¿no? Y ahí sí que me reconozco, ¿no? Desde Velocidad a Ahora, Ofrenda y en la serie que estoy preparándola para Movistar Paraíso me considero como un artesano de contar historias y de emocionar y en eso estoy. Para mí ya el arte y el arte y todo eso son palabras mayores yo con dedicarme a, ¿sabes? a cincelar historias en el cine ya me doy por satisfecho No, además está bien darte con satisfecho con eso pero también el éxito ayuda mucho las dos primeras entregas de la trilogía del Bastán funcionaron muy bien en cines y en este confinamiento han arrasado en Netflix ¿esperabais ese aluvión de visionados en la plataforma? Pues mira, no, fue sorprendente o sea, yo siempre pensé que las películas funcionarían muy bien en las plataformas porque son primero porque son varias películas y la sensación como espectador de poder continuar una historia a lo largo de varias entregas yo creo que en una plataforma es muy satisfactoria es como casi cuando ves una serie que quieres tener más y ver más y ver más por lo cual pensaba que por un lado el hecho de ser varias películas y por otro lado el hecho de ser un thriller haría que funcionaran muy bien que funcionaran bien en Netflix pero la verdad que mis expectativas eran una si lo que sucedió ha sido mucho más grande de lo que me imaginaba estuvimos número uno en Netflix en España en Argentina, en Colombia, en Italia ese fin de semana ya estrenó y bueno, no me lo esperaba, claro fue muy sorprendente y yo creo que abrió un poco la puerta a la posibilidad de estrenar Ofrenda como un original de ellos como una peli que se estrenará directamente en Netflix Oye, él no lo puede ver pero según nos va contestando a las preguntas que le hacemos salen las películas, muchos de sus trabajos donde Mario Casas es también una constante un denominador común en todas ellas en buena parte de ellas ¿Qué es Mario Casas para ti? Bueno, en primer lugar un amigo un amigo y un cómplice durante muchos años porque, vamos, lo conocí cuando tenía 18 años le hice un casting para los hombres de Paco y a partir de ahí coincidimos en si no recuerdo mal cuatro películas y dos de televisión nos saqué durante 10, 12 años estuvimos trabajando juntos sin parar es verdad que llevamos tiempo sin trabajar juntos es verdad que también siempre tenemos justo hoy he hablado con él y que siempre tenemos proyectos y cosas y ideas para volver a trabajar juntos pero bueno, los dos crecimos yo era un director que nunca había grabado una película o de mi primera película con él dirigí mi primera serie con él bueno, con lo cual hemos ido como creciendo juntos él, bueno, se ha convertido en una cosa como ya muy fenómeno, muy loca yo no estoy ahí pero es verdad que crecimos mucho juntos en un periodo de tiempo corto y contamos historias juntos de las que estamos muy orgullosos la última fue Palmeras en la nieve que es una peli que funcionó espectacular en España y que aparte fue para nosotros un viaje de dos años de nuestra vida que estuvo rodando prácticamente siete meses o sea que la verdad que yo es lo que te digo es como un cómplice con el que he crecido Lo que más de todas estas imágenes que estamos viendo nos damos cuenta que has dirigido comedias, películas románticas adaptaciones con transforme histórico thrillers ¿hay algún género con el que te sientas más cómodo? Pues bueno, vuelvo a lo que te contaba antes la emoción en sus diferentes vertientes es verdad que yo me siento más cómodo en el drama en las historias emocionales pero es verdad que yo he intentado los diferentes géneros que he tocado acercarme a ellos siempre desde una vertiente emocional para mí la trilogía del Batman es un thriller pero también es un drama familiar igual que Jugar de Cerebro es una comedia pero también es la historia de una amistad de unos chavales un poco frikis un poco inadaptados en todos mi acercamiento siempre es emocional o sea realmente en todos me siento cómodo como espectador siempre he sido muy fan de los thrillers y sí que tenía ganas de grabar un cine negro una película policíaca o un thriller y por eso digamos entré o me interesé mucho por la posibilidad de adaptar la trilogía del Batman pero es verdad que en el drama es donde me siento más cómodo pero bueno voy dando saltos de un sitio a otro realidad lo que estoy haciendo ahora para Movistar es un fantástico o sea que tampoco tiene nada que ver con esto la verdad es que ya he tenido la suerte de poder ver Ofrenda la Tormenta ya me ha parecido un cierre increíble maravilloso para la trilogía lleva la saga a niveles increíbles y confío y supongo que funcionará de maravilla en Netflix como han hecho las anteriores ahora son cuatro la cara norte del corazón sí precuela que habrá que ver si alguien quiere hacer la adaptación ahí esa es nuestra última pregunta palabrita ¿vas a trabajar sobre ello? bueno me lo están preguntando mucho la verdad que mira te digo la verdad no está sobre la mesa pero también es verdad que la novela es una novela increíble que ya me he leído y que es un peliculo porque como todas las novelas de Dolores parece que piensa como si escribiera guiones con lo cual creo que es una historia potentísima para llegar a la pantalla pero también te digo que es una historia que sucede en Nueva Orleans una gran parte de la historia que sucede durante el huracán Katrina y está hablada en inglés o sea que es realmente un proyecto complejo y ambicioso que ahora mismo no está sobre la mesa pero que desde luego si me lo ofrecen me lo pensaría es el origen un poco de ello o sea que a lo mejor se anima el director nuestro superdirector oye Fernando de verdad muchísimas gracias un auténtico placer que nos hayas a vosotros permitido charlar y que los telespectadores de Castilla y León conozcan tus proyectos y hablar sobre esta trilogía gracias un fuerte abrazo muchas gracias un abrazo pues oye que deleite estoy deseando poder hablar con la gente sobre la película el 24 no se estrena oficialmente pero bueno yo creo que va a funcionar pero nos has traído la primicia el gran director unos días antes hay que aprovecharlo hay que aprovecharlo y el verano ya sabemos cuál va a ser el gran éxito de las plataformas y lo vamos a hablar y lo comentaremos aquí de nuevo